Estamos en el quinto mes del año y mayo, además de traernos mucho calor, tuvo muchísimos festejos. Es sin duda cada año el mes con más celebraciones. Pero la fiesta debe siempre continuar. En tu día invitamos a continuar celebrando la gran fiesta de la vida. Porque si estamos aquí es por y para algo y es un desperdicio vivir en la angustia, el miedo o la tristeza. Claro, se trata de ser felices con las cosas, las situaciones y todo lo que la vida nos regala. Todo depende del cristal con el que veamos nuestra vida para poder sacarle el mayor jugo. Así es. Recuerda que tanto la felicidad como la tristeza y cualquier emoción nacen de adentro, del interior de cada uno. Nada ni nadie puede manipular nuestras emociones. Eres tú quien decide ver las cosas para bien o para mal. Y con esto queremos invitarte a ver desde el espejo de las buenas noticias la siguiente información, lo que hoy se ha convertido en el punto central. Vamos a verlo. Durango celebra la edición número 64 de su Feria Nacional, fiesta que conmemora el 451 aniversario de la ciudad y que se llevará a cabo del 18 de julio al 10 de agosto. En esta ocasión, la FENADU 2014 adoptará el seudónimo de Villista, ya que se reconocerá al Centauro del Norte con diferentes actividades de carácter artístico-cultural para resaltar la figura de Francisco Villa, adoptando así el título de la Feria Nacional Durango Villista 2014. Cabe mencionar que en días pasados se dio a conocer el programa completo de artistas y principales actividades que habrán de formar parte de la programación oficial. Tu día los presenta para ti en esta ocasión. Te esperamos el 18 de julio a las 8 de la noche en la espectacular inauguración. Y disfruta en la velaria de la banda El Recodo. Además en el palenque, Emanuel y Alexander Hacha. El sábado 19 de julio, asiste con tu familia y vive el impresionante desfile Pancho Villa. En la velaria, división minúscula. Disfruta en el palenque, la presentación de... ¡Juan Sebastián! Domingo 20 de julio, asiste a la tradicional cabalgata Francisco Villa. Y en la velaria, para los más pequeños, ¡Pobble Gopis! Y disfruta en el palenque de... ¡Arrolladora Banda El Limón! ¡No importa que me dejes en los oscuritos huesos! ¡Lunas 21 de julio! En la velaria, ¡Genitálica! Miércoles 23 de julio. En la velaria, disfruta de... ¡Río Roma! El viernes 25 de julio. En la velaria, ¡El Gran Silencio! Además, en el palenque... ¡Churi! Sábado 26 de julio. Disfruta del espectáculo Western Contracharros. Y vive en la velaria, ¡Rostros Ocultos! Domingo 27 de julio. Carrera Atlética 21K. ¡Participa! Ven a ver... ¡El arte de la pintura sobre el cuerpo! ¡Body Paint! Y en la velaria, ¡Para todos los pequeños! ¡La casa de Mickey Mouse! ¡Lunas 28 de julio! En la velaria, ¡Disfruta de... ¡Cártel de Santa! Conoce las raíces duranguenses en el Foro de los Pueblos Indígenas. Miércoles 30 de julio. En la velaria, ¡Samo! Descubre todos los días la Ruta de Villa. Viernes 1 de agosto. Vive el festival de rock con los mejores grupos. ¡Anda en la velaria! Y disfruta en el palenque de Cardenales e Invasores de Nuevo León. El sábado 2 de agosto. ¡Rodeo Extravaganza! Y en la velaria, ¡Fernando Delgadillo! Y ten miedo de mí, ¿por qué no vaya a ser que cansado de verme? Domingo 3 de agosto. ¡Paseo ciclista! Además, conoce nuestras tradiciones con el primer festival regional. ¡Baile de revolución! En la velaria, ¡Que todos los niños disfruten de Jake y los piratas de Nunca Jamás! ¡Lunes 4 de agosto! En la velaria, ¡Party Cantú! Vive la experiencia única en... ¡Dinosauria! Marte 5 de agosto. ¡Vive la expobanda con... ¡Fidel Rueda! ¡Exposición de pintura, escultura y fotografía, identidad villista! ¡Ven y conoce los alebrijes monumentales! ¡Miércoles 6 de agosto! ¡Vive el festival de rock con los mejores grupos! En la velaria, ¡Genian de Mexicats! Y en el palenque, ¡Alejandra Guzmán! ¡Viernes 8 de agosto! Roquea dentro del festival del rock en la velaria con... ¡El Tri! Y en el palenque, ¡Saúl el Jaguar! Sábado 9 de agosto, en la velaria, ¡Homenaje a Lorenzo de Monteclaro! ¡Disfruta en el palenque la presentación de... ¡Marco Antonio Solís, el Buki! Domingo 10 de agosto. ¡Disfruta de grandes peleas de box en la feria! Y acompáñanos en el espectacular cierre de la feria, en la velaria con... ¡Julión Álvarez! María, lo que no querías, que andabas saciando la mula, pero ya está... ¡Feria Nacional Durango Villista 2014! ¡La gran fiesta de la identidad duranguense! ¡Feria Nacional Durango! ¡Feria Nacional Durango Villista! ¡Feria Nacional Durango Villista Comicrón! ¡Feria California! ¡Feria Nacional Durango Villista! ¡Feria Nacional Durango Villistaормena menus!